Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Pass Esta vez os voy a traer un mazo un poco meme, ¿vale? Con esta carta, con Gilba Que me tocaron 3 copias, una la he roto Y esta carta es un poquito especial, ¿no? Te baja la vida hasta 10 Y al final del turno haces 5 puntadas Yo un poquito... No es que sea la mejor carta del mundo Pero bueno, me tocaron tantas Y vamos a ser el mazo porque Todas las demás lo tenía Vi un mazo por ahí, por la red Que tenía todo, tenía Gilba Y dije, pues me lo voy a hacer Un mazo de control, lleva Zeus Lleva Uroboros Lleva Conflagoración Lleva el Barranco del Dragón Ahí pasa corto de dragón y todo Yo no os recomiendo que hagáis este mazo Si os queréis hacer un mazo parecido Os recomiendo que hagáis uno Pero no con esta legendaria Sino con la legendaria nueva que a un 10-10 Que te puede curar o entrar con asalto Mucho mejor, ¿vale? Ese mazo está mucho mejor Este está gracioso Puede ganar Pero... Esta legendaria es bastante peor que la otra No obstante, vamos a probarlo Vamos a echar unas partidas Vamos a intentar echar la risa Y a ver qué tal Vale Tenemos un runico Cargas mágicas o Tid Rune Ambos son mazones posulares Puede ser cualquiera Voy a quedar con el huevo Y el aliento Ponemos el huevo Nada, a ver si nos entra algo de rampeo Porque tenemos hace turno 7 10 runes Pero... No sé si es mejor o peor Este es de exe cura bastante Uff Así que no tengo nada en turno 3 tampoco Yo no lo voy a jugar Es más Prefiero hasta jugarle en turno 5 Para... Ganar algo de rampeo Con bien se lo mataremos Con esto Si me entro algo más vale Si no, pues nada No, me complico Y claro En turno 5 Activando esto Conseguiría tener la comparación En turno 6 Voy a jugar simplemente La mazona Por tener un 2-2 en mesa Y que sea una molestia Para el rival Que diga Uff Se ha dado 2 Lo tengo que eliminar Ya tiene que usar el 4-3 Para matarlo ¿Cuál es su idea? Y... Algo así estaba suponiendo Mientras algo más Espero que vaya a seguir El mismo planteamiento A las malas Pues nada Usapandremos el barranco ¿Tiene otro? ¿Qué te estoy teniendo? Hay que ver eso Como daño Que no me lleva a la cabeza ¿No? Un poquito Un poquito Esto es bueno Y vamos a matar Hemos que deshendernos Muy bien Que tú no podemos jugar La conflagración Y el aliento Jugar el barranco Y el aliento Bueno, no está tan mal El barranco Esto es bastante bueno Si quieren gastar un levy Para matar el 1-1 Bastante Madre mía, tío Solo goles Parece una tontería Pero esos goles Me han evitado Siete puntos de daño No, siete no Nueve puntos de daño Vale, bien Bueno No Vale Ojo 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 Madre mía este hombre como ciclo del mazo. ¡Adiós! Vale, lo voy a matar formalmente, la veo. Malo, ¿eh? Este bicho no lo puedo matar. Esto es malo, porque me bajaría la vida en 10. Yo me doy un hechizo de 2 a 3, es que vamos a hacer así. No, pues está muy fácil ya este, ¿eh? Muy, muy fácil ya este. A ver, ahora que hace el tipo este. ¿Qué problema es problema, tío? El problema es solo a bicho. El problema es solo a bicho. Vamos a dar la tal para él, ¿no? 5 Estamos... Estamos perdidos Me he jugado muy mal El área esa La he tirado quizás muy pronto Ya que he jugado lo de los dragones Este turno Vamos a por otra Vale, un imperial Vamos a quedarnos los dragones estos Bueno Vaya con un flagrador así me viene muy bien Dragones que están muy bien porque te los vas matando y vas poniendo las guapas y luego te curan muchísimo Otras cartas Esta carta es muy buena El dragóncito El turno 4 de más vamos a tener ahí le damos un dragón Vale, pues yo juego a mi dragóncito Ahora me limpia Pues huevo me ha dragón A la cabeza Pues nada Agro Eso puede ser peligroso que sea agro Esto no es lo suficientemente Esto no es lo mejor del mundo porque me lo traje con el 1-1 Pero bueno, hay que hacerlo Lo bueno es que va a ganar el orbe este de rampio con Águila Creo que sea mi rey Simplemente queda Esto no hay que poner los huevos Tengo que poner un huevecillo Deberíamos poner huevo A la versión de esta Bien Ha salido Vale, eso está mal Le limpiamos Este turno para curarme a poner en 13 Que está muy bien Que me vuelva a llamar Mesa Con flagración Que no Pues el barranco del dragón Y dudo Y dudo Porque si no hago la conflagración Seguramente me mate ¿Verdad? Vale, esto me suena Yo hago esto 3 de daño Vale, puedo jugar la conflagración Y se le queda un 4-1 Es lo que hago Lo mataremos con el hechizo de este Otra conflagración Ya vamos Con flagración huevos Si tiene daño No puedo hacer nada más Tiene un bicho con asalto Pues si es Face Bastante Face Madre mía Es mazo Face Pero lleva Lleva luego Arturo Pues me acaba de dar una paliza Me acaba de dar una paliza Yo no puedo ganar Creo que no gano Ni con otra conflagración No 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 Voy a jugar el gilpa Para que lo veáis Puedo matar algo Para sobre el piso Mata Nada Perdido Aunque mate este Esta carta debería ponerte la vida en día No solo bajar Fijártela Si la fijara en día En la carta sería un poquito mejor Como he dicho antes al principio del vídeo Este mazo no es para que lo hagáis Simplemente Me tocó Quería jugarlo Me hagan una risa Y ya está Este vídeo es para eso Que pierdo toda Pues nada Pierdo toda Simplemente que veáis Esa legendaria Porque Yo creo que Si no la muestro yo en este vídeo No la voy a ver nunca Y merece la pena ¿No? Por lo menos verla Ya que me Ya que me tocaron Se merece vivir Se lo merece Está muy fuerte el mazo así agresivo Mi range Con el Arturo Está bastante fuerte Ahora que no está Daria El Arturo se ha vuelto una carta Nos vamos a matar aquí Vamos con esto el 2-2 Lancanieves que buena es El 2x1 que siempre hace El 2x1 que se ha vuelto una carta Creo que va a ser demasiado Para mí Creo que va a ser demasiado Para mí Esto Lo hace más Sí, ya está De turno para armar más mucho Ahí es la Espada de dragón Ponemos Para el turno 7 Para jugar al blanco El problema es que Me va a jugar la tortuga Va a romperse la blanca Y va a abrir la tortuga Muy rápido No le hace falta No le hace falta No le hace falta nada No le hace falta nada Yo voy a rampear El 2x1 que da más 8 Bastante bien Y este me va a dar una cajita Vamos a plantearnos ya en la mesa O sea Para el flanco ya Uff Haciendo eso Me dan la cajita 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 19 20 20 Creo que las dos jugadas eran correctas Quizás la barda era más óptima Optimizaba la curva Esto me va a dar dos cartas Directas, el otro me daría solo una Y ahora quiero muchas cartas Si Dragon 5-5 lleva un problema Hádemelo, mi caballita ¿Puedo matar a esto? 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 ¿Puedo limpiar de alguna forma? ¿Puedo limpiar de alguna forma? ¿Puedo limpiar de alguna forma? ¿Puedo limpiar verdad? A ver si no era X, como no. Siempre va a darnos cariño. Pues creo que este mazo no tiene guardia, ¿eh? Y soy inmortal. ¿Cómo va? Solo hay que decir eso, inmortal. ¿Qué pasa? ¿Tú no me matas? No se me falta. La cabeza. Ya está. Este emparejamiento que bueno es. O sea, si lo juegas, si se mea, no me lo toco. No le puedes hacer nada a mí a X. Eso tiene que tener cabeza. No tiene que jugarse. En dos turnos no es nada. No hay que no me haya matado el dragón. Está. ¿Juego esto? Hola. ¿Cero? Bueno, pues este bien. Esto no va a salir muy bien. ¡Derrota! Bueno, vamos a echar la última, a ver si ganamos una. Si no, pues la dejamos bien el vídeo. Vale, un Runicon. Esto tiene que ser la victoria. Pues nada, cuatro. Tiene que ser la victoria. No pasa nada. A ver si conseguimos controlar en alguna partida, gracias a Gilba. Con eso sería feliz. Aunque pierda la partida, pero por lo menos jugarlo y que su habilidad funcione. Creo que habéis visto su habilidad contra una de gis que le ha hecho cero de daño. Ha sido un poco patético. Aquí podemos jugar el oráculo. Luego esto más esto. Vale, por lo menos tenemos Rampeo. Siempre interesante. Voy a sacar más Rampeo. Yo creo que lo más interesante de esto es si luego esto más el Rampeo. Pues de todas formas la voy a poder jugar el Rampeo de este turno. Así que esto es mejor. Me voy a dar carta a la larga. No. A ver que hacen. Yo voy a Rampeo haciendo. Seguramente con alguien. El rey este. El rey este. El rey es el rey. El rey es el rey. No puedo jugar todavía a Levi para limpiar carta. Así que está bien. ¿Evoluciona su bicho y me pega la cara? Pues nada, mala suerte. Tiene que jugarme otra carta para robar dos. Creo que eso es muy difícil. Ahora sí es interesante. Ahora sí es interesante. Aquí. Un poquito más. Un poquito más. Ya hemos llegado. A los 10 de mana. Está mal. Está mal. Ahora vamos a jugar Zeus y cosas así. Yo voy a jugar a Gilba. Que ni me planteo. Vamos. Gilba. A ver. A ver. A ver cuando veo a mi Gilba. Este tío está loco. Este tío está muy loco. Se me quema. Se me gusta. Está mal. El gira. No. Este tío. Lo que está está todo. He navigate. Eso da a ver cuando sé. A ver cuando veo la Il. No ves como una. Lo imagino es eso. Lo imagino es con 70, Cryo. En la olta ropa. Parece muy buena jugada Ahora, si parece que ahora el mazo va bien Es porque he rampeado mucho, ¿eh? Él tiene 7 maná y yo tengo 10 Por eso parece que el mazo va bien Si rampea así de bestia Pues evidentemente el mazo va bien Pero todavía no acaba la partida, ¿eh? Estoy odio de vida ¿Se quema? Se quema dos cartas, lo malo Eso sí es muy grave Vamos a ver Ay Correcto Es una putada, ¿eh? Eso sí es una putada, ¿ves tú? Sí, pasa el día de dañar, pero... La verdad es que si ha pillado 4 runas, me mata Se lo tiene que matar Bueno, por una victoria Por lo menos para acabar el vídeo, ¿no? Por lo menos una victoria Este mazo puede ganar Y la verdad podría... No recomiendo que jueguéis este mazo, ¿vale? Ni os lo hagáis, no Si os ha tocado, como a mí Y tenéis todas las cartas Y os queréis reír un rato, os la montáis Pero yo no recomiendo que jueguéis este mazo Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like Podéis suscribiros en Twitter O en YouTube Para saber cuando subo nuevos vídeos Y... Gracias por ver el vídeo Y suerte en vosotros Y nos viajamos